hola a todos cómo están espero que muy bien bienvenidos a una review más de su canal de tecnología retro drolec y para el día de hoy me complace mostrarles el unboxing más costoso que me ha llegado hasta el momento obviamente dejando atrás los armados de las pc master race que si sumáramos cada uno de sus componentes como placa madre memoria ram tarjeta de vídeo fuentes de poder se incrementa bastante el valor pero si analizamos los productos de manera individual este unboxing se lleva la medalla de oro como lo pudieron apreciar en el vídeo es nada más y nada menos que una silla para gamer turux gxt 707 r color negro y azul los que siguen los vídeos hace rato han notado que los gadgets tecnológicos que he comprado predominan en colores negro y azul la verdad necesitaba una silla y qué mejor manera de estrenar con una que nos ofrezca todas las comodidades a la fecha de grabar este vídeo esta silla gamer me costó 850 mil pesos colombianos alrededor de los 280 dólares y ustedes ya harán la conversión según la moneda correspondiente al país donde ustedes vivan como ya es costumbre mientras ustedes pueden apreciar el desempaquetado los artículos que tienen vamos a mencionar sus características el nombre de este producto como tal es silla gamer turux gxt 707 r color negro y azul es una silla diseñada para gamers ergonómica ajustable tiene una arquitectura para realizar nuestras tareas frente al computador de manera muy cómoda ya sea trabajos de oficina programar los que se dedican a los gameplays alguien que pase más de 7 u 8 horas frente a la pantalla del computador es necesario que pueda tener una silla de este tipo es totalmente giratoria 360 grados ajustable en altura reposabrazos giratorios hacia adentro y hacia afuera cuenta también con un cilindro elevador de gas de clase 4 para ajustar la altura respaldo ajustable en 90 grados asiento reclinable con posibilidades de bloqueo y adicional a esto incluye cojines extraíbles y ajustables para la zona lumbar y cervical bastidor metálico sólido y robusto y ruedas dobles que giran con suavidad las dimensiones son 66 x 74 x 134 centímetros puede soportar un peso de hasta 100 kilogramos me gustó mucho esta silla muy cómoda es ajustable ofrece una muy buena experiencia de comodidad para tareas largas en nuestro escritorio o el computador recuerden que si tienen alguna duda comentarios sugerencia lo pueden dejar en la cajita de los comentarios y la información adicional va a quedar en la descripción de este vídeo no olviden en suscribirse para que no se pierdan detalle alguno de las novedades tecnológicas que vamos a estar subiendo en el canal muchas gracias por ver y los voy a dejar con el armado completo de esta silla espero les guste no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.